La parroquia de Yepes afronta las fases 3 y 4 de las obras de rehabilitación de la cubierta de su templo, unas obras que no deben interrumpirse para evitar daños mayores en su estructura. Los vecinos, con el compromiso de la administración diocesana, han conseguido una importante cantidad de dinero, pero es necesario continuar recaudando ayudas y donativos, ya que el coste total se ha incrementado un 20%. En mayo de 2023 comenzó el montaje de los andamios y era el 3 de julio cuando arrancaba la primera fase de las obras en la cubierta del templo parroquial de Yepes. La magnitud y el volumen de la rehabilitación requería de su ejecución en distintas fases, tal y como informaron los arquitectos en un primer informe. Sin embargo, una inspección pormenorizada advierte que la realidad es distinta a la que los técnicos esperaban. Al levantar la estructura, al levantar las tejas, al levantar el onduline, las tablas, al ver las maderas, las vigas, que aquí podéis ver, bueno, pues se ha visto que era peor como estaba, aunque había habido un informe previo muy pormenorizado. Debido al mal estado en el que se encuentran los elementos estructurales de las cubiertas, es necesario continuar los trabajos de consolidación de manera ininterrumpida y no separar la obra por fases, tal y como se acordó al inicio. Sería un perjuicio mayor el parar, dada la situación, conforme está la estructura. Entonces, ya se ha concluido fase 1 y fase 2 y estamos ya en el inicio de la fase 3. Y, bueno, eso requiere, lógicamente, que en la cuantía económica estamos en una previsión del 20% por encima de lo que era el presupuesto inicial. Un 20% no es mucho dinero, pero claro, si parásemos, tuviéramos que desmontar andamios, curva, etcétera, se incrementaría aún más. Continuar ininterrumpidamente con las obras supone también un esfuerzo económico, ya que el coste total ha ascendido un 20% más, hasta alcanzar el millón 200.000 euros. Hemos contado que estamos justo al límite de conseguir, ahora mismo en donativos, 300.000 euros, faltan muy poquitos, 300.000 euros en donativos. Es verdad que en la obra hay una previsión de un millón 200.000 y es verdad que, ¿cómo habéis conseguido hacer media dos fases si solo habéis conseguido 300.000 euros? Porque la Administración de Ocesana está ayudándonos. Hasta ahora, el total recaudado asciende a 675.842,15 euros, con lo cual faltarían 524.000 euros para poder hacer frente al presupuesto total de las obras de la cubierta de este monumento, declarado Bien de Interés Cultural, en noviembre del año 1992.